Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores? Les comento que en medio de la sorpresa que Shakira le dio a Carlos Vives durante el concierto de El Samario en Miami, este sábado salió a relucir una camiseta del Junior, equipo del cual es hincha la cantante barranquillera. Vives desconocía que Shakira se encontraba tras bambalinas esperando el momento justo para aparecer de repente en el escenario y cantar con él la bicicleta, la canción que grabaron juntos. Cuando Vives entonaba el tema musical Shakira entró en acción y asombró al legendario artista, a sus músicos y a todos los presentes en el sitio del concierto. Con su espontaneidad, energía y carisma Shakira generó un estallido de alegría en el escenario. En medio de la efervescencia de la gente y la feliz impresión de Carlos Vives, un asistente le lanzó al Samario una camiseta del conjunto tiburón. Shakira reaccionó con una carcajada doblando su cuerpo hacia abajo y sin perder de vista a su amigo y colega para ver qué hacía con la rojiblanca. Vives hincha del Unión Magdalena, clásico rival de los tiburones, agarró la camiseta y la mostró alegre a la gente que gritaba y celebraba con entusiasmo toda la situación. Tras mostrarla, la empuñó y la puso a un costado cuando se sentó para seguir el show con Shakira, que luego se marchó de la tarima. Shakira y Carlos Vives vistieron las camisetas del Junior y Unión Magdalena respectivamente en el video de la canción La Bicicleta, que fue grabado en las playas de Puerto Velero en el Atlántico, principalmente y en algunos puntos de Barranquilla y Santa Marta. La cantante barranquillera contó recientemente en una entrevista que le cantaban las canciones de Junior a sus hijos y que se sabe la del tiburón. Aparte, su hijo Milan estuvo presente con camiseta rojiblanca puesta en el Estadio Metropolitano durante el partido, que Junior y Atlético Nacional empataron uno a uno.